¡El momento, Pato! Madre mía. Aquí sí que la Ribi, la Ribi entró por la puerta y dijo quiero bailar con vosotros, quiero bailar con vosotros. Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y hoy estoy junto a Judith. Ay, Judith, aquí estamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para hacer este súper análisis? Sí, vamos a ver, a ver qué decís, qué contás. Bueno, ¿qué decimos? Yo creo que esto será una conversación, ¿no? Un poco a ver, revivir un poco estos días atrás que hemos llevado, ¿no? Total. Y bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a contarles a la gente que lo que vamos a ver es todo lo que pasó en este último tiempo. Nosotros vamos a aparecer, esto es como un partido de fútbol, vamos a aparecer en el rinconcito abajo y ustedes lo que van a ver es qué fue lo que pasó más o menos en el último tiempo. Así les contamos un poquito la experiencia desde los dos puntos de vista. El mío como alumno y el de Judith desde el punto de vista de la profe. Así que, bueno, vamos a empezar con las imágenes ya directamente. Vamos, vamos, sí, sí. Nosotros lo vamos a estar viendo acá en la pantalla, así que si ven que prestamos atención es porque lo vamos a estar viendo al mismo tiempo que ustedes. Así que, bueno, empezamos vos. Sí, sí. O sea, sí, esto era al principio con el tema de los cambios de pesos y las andadas. Yo me acuerdo de esos principios que me mirabas con cara de escúchame, yo he venido aquí a bailar salsa, ¿qué me estás haciendo hacer, no? Totalmente. Pero qué importante, ¿no? Ahora que estamos más avanzados, todos esos conocimientos previos, ¿no? Sobre todo de tu cuerpo. Mira, ves cómo das los pasos para un lado y para el otro. El cambio de los twists, el cambio de balanceo. Eso era algo que, bueno, actualmente también que evolucione. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo, yo decía, me pierdo, me pierdo, o sea. Claro, es que, a ver, teniendo en cuenta que como personas que tenemos el día a día no acostumbramos a, yo que sé, a andar pues hacia atrás, a cruzar las piernas, ¿no? Entonces creía que era algo muy importante. Ostras, sí, aquí el momento de contacto, esa parte, ¿no? De volver esa energía de uno hacia el otro, porque en el baile en pareja a veces sucede de que al ser dos personas, una de ellas que acostumbra a ser el follower, ya sea hombre o mujer, es como que se deja llevar, pero desde un lugar muy sedentario, sin aportar, ¿no? Entonces es importante poder tener una escucha de uno y el otro, ¿no? Y en tu caso, también darte cuenta cómo esos movimientos de brazos te incorporaba en tu cuerpo y ver cómo a mí me resultaba, ¿no? Esto es súper interesante porque aparte lo hicimos una vez vos dirigiendo y una vez yo y me resultó súper curioso el hecho de que podés llevar sin tener que estar apretando o haciendo nada, era simplemente el contacto el que te hacía mover al otro de un lado para el otro, ¿no? Eso es, eso es, exacto. Porque es que es una técnica, dijéramos, que cuando se aprende una disciplina de baile se obvia un poco y sin embargo es lo que tú dices ahora mismo, ¿no? Lo que estás comentando. Si no se sabe de esta técnica, pues lo que acostumbramos a hacer es pinzar, o sea, coger la mano de la pareja para poder dirigir. Que después te vas a lo mejor a un social y te toca hacerlo igualmente, ¿no? Pero aún así, si es un conocimiento que tú tienes para ti mismo, a la hora de llevarlo a cabo con cualquier persona, pues es una herramienta que tú tienes plus y nunca sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Aquí también estábamos incorporando, ¿te acuerdas cuando añadimos el tema de los giros, el cambio de mano? Que es también el concepto, ¿no? De las diferentes posiciones de los brazos, no perder esa intención, ¿no? De tener la mano unida. Que parece que no, pero cuando sales de esa zona base, ¿no? Que subes y bajas, es como que es más fácil perder esa conexión. Aquí, pero tú en ese momento, ¿qué estabas? ¿Estabas pasándotelo bien? También seguías con, aún no sé qué estoy haciendo con mi vida, ¿o qué? Bueno, eso es una constante, pero no, no, ya en estos momentos estaba cada vez, cada semana a semana cada vez disfrutaba más, porque un poco ya iba entendiendo que, bueno, que era todo naturalizar cada uno de los movimientos, ¿no? Claro, sí, sí, poco a poco. ¡Buah! Este día fue, yo creo, que un Ecuador, ¿eh? Sí, total. Como un antes y un después. Sí, totalmente, sí. Habla tú, habla tú de este día, porque yo creo que fue potentísimo para ti. Sí, total, porque, bueno, yo siempre lo que sentía era que estaba muy limitado, muy trabado por lo que íbamos haciendo, porque me costaba sacar muchas cosas de adentro y me hiciste elegir temas musicales que me movilizaban de distinta manera y, bueno, y... Que yo te acompañé en tu viaje. Yo dije, tú tranquilo, que tú no vas a estar solo, yo te acompaño, que yo no tengo ningún problema en acompañar, entrar en tu viaje, vamos a volar. Total. Y fue, fue muy liberador, supongo, ¿no? Totalmente. A ver, era mi intención, pero bueno, todo depende de, de, de cómo uno se permita vivir la experiencia. Sí. Porque a veces, si uno no se lo permite, por mucho que, en mi caso, lo intente, pues, no funciona. Pero en este caso sí funciona. Yo la verdad es que la pasé súper bien este día. Y había temas más, más rápidos, más lentos y, y bueno, y fue sentir un poco la música, que no me había pasado, este, hasta ese momento. De hecho, a partir de ahí, cada vez que escucho la música en casa, me pasan cosas que antes no me pasaban, que es la de moverme. Qué bueno, qué bueno. Es como que has roto un poco unos paradigmas, ¿no? Unos miedos o vergüenzas hacia ti mismo, ¿no? Porque es lo que decimos, sí, está claro que todo viene propulsado o de algún tipo de vivencia, ¿no? Hay un inicio, pero después somos nosotros que se nos queda esa, esa vivencia dentro de nosotros y la revivimos cada dos por tres dentro de nuestra vida. Entonces, el hecho de romper esas vivencias limitantes que tú tenías dentro de ti a través de este ejercicio, pues me alegro, me alegro que ahora puedas disfrutarlo un poquito más. Qué guay, qué guay. Es que yo recuerdo tu, como una especie de lucha, ¿no? Contigo mismo ese día de decir, guau, es que me está gustando lo que está pasando, pero a la vez, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, 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 totalmente. Ay, qué gracia. Esto solía pasar. Sí, 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 pero es que es algo que, lo que decimos, no es tanto que no puedas hacerlo, sino es la cabeza que cree que no puede. Y romper con eso es tan importante. ¿Aquí qué estaba sucediendo? Ah, vale, sí. Sí, lo de las posiciones corporales, porque estábamos saliendo un poco de estar como uno delante del otro, ¿no? Y también del adaptarse corporalmente, porque, lo he dicho otra vez, como aprendemos unos pasos, unos movimientos, es como que no salimos de una posición muy cuadriculada, que no es que, bueno, me repito, siempre soy muy pesada, no es que sea malo, eres limitante. Entonces, sin embargo, cuando tienes unos conocimientos que te abarcan o te abren a otras posibilidades, pues, ¿qué te hace? Pues, ampliar, ampliar y enriquecerte. Y recuerdo eso, de que uno de los dos colocábamos una posición y el otro lo que hacía era adaptarse al otro. Y después el otro cambiaba y se adaptaba y así. Y después lo fuimos evolucionando en el abrazo. En el abrazo íbamos haciendo un brazo, después el otro. Íbamos buscando cada vez más amplitud, movimiento también del suelo, porque al principio no nos movíamos en los pies, aquí sí. La primera parte parecía el juego este de cruzarse... ¿El twister? El de... El de los círculos de colores. Sí, tal cual. Y aquí con los abrazos, ¿qué tal? ¿Cómo te sintiste? Bien, la verdad es que fue movilizador. Y yo creo que para después, para las etapas siguientes, me ayudó mucho al tema de acomodarme, ¿no? Cuando hacemos los giros o hacemos las cosas cada vez más complejas, me sigue costando, voy rígido. Todo es un entrenamiento. Pero sí, yo noto que te acomodas mejor el hecho de saber que, bueno, de alguna manera te vas a terminar acomodando cuando vuelvas, ¿no? Hombre, esa es la visión. Esa era la intención previa de todo esto. Entonces, ya sabemos que desde el primer momento nos dimos cuenta, tanto tú como yo, de que del tipo de persona que te define actualmente, si no significa que no podamos aprender, que es un poco la parte de control, cuadriculado, entender previo, antes de hacerlo. Y es una forma, un formato. Claro, muchos de estos ejercicios te hacían salir un poco de tu zona de confort, como era el entender qué estaba pasando. Muchas de ellas decías, es que entiendo lo que tú quieres que yo haga, pero no sé el para qué. Entonces, es como, bueno, lo dicho, confiabas en el ejercicio y dices, bueno, voy a ver a ver qué pasa. Y en la actualidad te estás viendo los beneficios que te puede aportar, ¿no? Todo el trabajo que hicimos. Pero bueno, está muy bien, porque ya te digo, es algo que hasta que no se lleva a cabo no lo sabes. Y es, bueno, es que yo siempre lo digo. Yo ya puedo hacer todo de mi parte, que si quien está trabajando conmigo no se da esa posibilidad. Mira aquí, por ejemplo, esa apertura de tronco, es el expandir y volver a entrar. Es una forma de desbloquear esa parte cuadriculada o cerrada corporal que estamos como en nuestra zona de confort. El hecho de abrir y todo eso, eso te hacía salir. Entonces, estaba súper bien que te permitieras experimentar. Mira, aquí ya lo mismo, pero todo mucho más grande. ¡Ey, qué guay! Aquí incluso ya entramos en el balanceo, no estamos tan quietos. y tenemos un juego mucho más amplio que, como tú bien dices, tienes una escucha. Bueno, tenemos los dos, una escucha, uno con el otro. ¿Tú cómo te sentías? ¿Te sentías a gusto? ¿Sentías? ¿Sí? Sí, 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 sí. La verdad es que esto, como ven, van cambiando los días. No es que nos cambiamos de ropa para cada uno de los bailes. Te estamos hablando que somos dos, sí, estos son varios días. Tal cual, donde son varios días y vamos evolucionando en cada una de estas cosas. Y por eso en el primero estoy mucho más rígido porque las consignas van variando. Eso es. Y la verdad es que sí, yo sentía una pequeña progresión en cada una de las cosas que íbamos haciendo. Yo me imagino que también todo depende de cada uno. Yo no soy quizás tan... Hay cosas que me cuestan más y otras que me cuestan menos. Pero yo me imagino que a la persona a la que le cuesta el contacto físico quizás esta parte es la que más le... Por eso yo te estoy preguntando qué tal, ¿no? También, a ver, fue todo como bien me estás comentando. Fue un proceso. No me puso el primer día a hablarte de esta forma. Claro, claro, claro. Fue todo un proceso. Tengo que conocer con quién estoy trabajando, ver muchas cosas, sobre todo para, pues eso, para no entrar en tu estado, ¿no? Sí, en la zona... En la zona vital, ¿no? Exacto. Y, pues, invadirte. No era mi intención en ningún momento. Siempre era invitarte. Y poco a poco, pues, bueno, ya se ve que estamos, pues eso, entre sonrisa y sonrisa. Sí, sí, al final todo el tiempo es como un juego, ¿no? En el que... Sí, es que esa es la base. Entrar en ese punto de, como siempre te comenté, del equilibrio entre el niño y el adulto. El niño en el punto de ser creativo, jugar y pasarlo bien, y en el adulto para darle un orden, una dirección y un sentido a lo que se está haciendo, ¿no? Aquí ya entrábamos en otras técnicas de elástico, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, entre los dos. Ya también estábamos intentando entrar en ritmos, porque aquí ya empezamos tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Ya estamos, como el que dice, como en los últimos días de entrar en los pasitos de salsa. Sí, sí, porque ya empiezas, eso es, a jugar con los brazos. Es como que todo muy abstracto, en tema creativo y sin tener las puertas cerradas a la hora de llevar a cabo un movimiento, pero sí con una intención de ejercicio, ¿no? Qué bueno. Es increíble como hay momentos que estás a tope con el niño y de repente el adulto viene y empiezas a pensar. Es muy guay, es muy guay cuando uno se observa porque consigue también autoanalizarse siempre para crecer, no para otra cosa. Aquí en tema de las direcciones, que también es otra cosa que tú dices, ¿y qué hago yo? Pues tienes arriba, tienes abajo, tienes derecha, tienes izquierda, tienes el cruzado abajo, he cruzado al otro lado de abajo, he cruzado arriba, he cruzado arriba al otro lado, hacia adelante y hacia detrás, ¿no? Y son direcciones que hasta, a veces da la sensación de que hasta que no te lo dicen, no te das cuenta y dices, pero pues sí, están ahí, aquí, aquí, aquí sí que te peto, ¿eh? Ya del todo. Ahí ya las neuronas, las pocas neuronas que estaban aguantando ese día dijeron, vale, ahora sí que ya no entiendo nada. Esta mujer, ¿qué quiere hacer conmigo? Totalmente, sí. Con las pelotas y todo. Sí, 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 este día fue. Pero bueno. ¿De qué me disfrazo? ¿De qué me disfrazo? Tu sensación fue esa, ¿eh? O sea, lo que tú sentiste, pero trabajamos muchísimo la imaginación. Aquí para que sepáis, yo le dije, cada bola es como un cubo, un lago, algo que tenga agua, le dije, algo que tenga agua. Entonces tú imagínate que en cada mano que vas a tocar la bola, lo que estás haciendo es coger un poquito de agua y esa agua te la traes a la boca. ¿Qué es lo que estaba haciendo ya? Trabajando con la imaginación. La imaginación despierta el niño que tenemos dentro, la creatividad y también nos hace estar atentos a lo que estamos haciendo. Y se nos quita un poco la paranoia del adulto que se siente ridículo. Entonces entre una cosa y la otra, conseguiste, mira, ahí se ve, cruzamos por detrás y te hago hacer el movimiento. Esto es un movimiento que a través de la imaginación estamos llevando a cabo, que se utiliza muchísimo. Que viene de la parte más afro, dijéramos, de la salsa. Y te hacía corporalmente hacer otras cosas, torsión, bajar el cuerpo, cruzar por detrás, mientras movías la mano, o sea, psicomotricidad a la vez. Claro. Que todo eso te lo explico. Pon la pierna derecha atrás, mientras levantas no sé qué, la mano por aquí, te peta la neurona y no lo haces. Sin embargo, de esa forma, con la intención de ir, me lo hiciste súper rápido. ¿Te acuerdas? Sí, totalmente. Aquí ya lo transformamos. Dime, dime. ¿Qué vas a decir? No, no, que de hecho me acuerdo que ahí fue cuando bautizamos a... Bueno, que tranquilamente podría estar viéndonos donde estaba la cámara, la RIDI. ¡No! La RIDI, la RIDI, para que lo sepáis, era, es la sensación de ridículo que él sentía. Dice, es que me siento ridículo. Digo, hombre, la RIDI ya está aquí, tocando los Cataplinskins. Total. La RIDI. Total. Vaya, vaya. Pues sí, la RIDI apareció, pero desde ese día iba viniendo y se iba, ¿eh? Sí, sí, sí. Era como... No, no fue constante, no fue constante. Aunque creo que en otro momento te salió mal, el momento, creo que después lo veremos. El que llevabas como un palo. Sí, sí, el momento pato fue... El momento pato-palo. Sí. Y después lo veremos. Sí. Pero tú fíjate, qué maravilla, que aunque, mira, 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 haciendo los pasos, que yo recuerdo que ese día, cuando terminamos, dijiste, la primera vez que consigo ir al ritmo. Vale, sí, si somos realistas, hay algunos pasos que no los estás haciendo o te los estás comiendo y no pasa nada. Porque estamos aprendiendo. A veces no somos muy autoexigentes, ¿no? O exigentes, no hace falta que seamos auto, sino que quien está en nuestro lado es muy exigente. Y no es tanto eso, es ver si vas, pues eso, adelantando, ¿no? Y yo vi que ese día, de alguna forma, aunque los pasos no los ibas pisando todos, sí que intentabas llevar un ritmo. Había una escucha a la hora de estar conmigo, el abrazo. O sea, es que de repente se empiezan a acumular un montón de cosas. Ves a una persona que se está moviendo y que está delante tuyo. Entonces, eso es un estímulo visual que te entretiene. Donde, mentalmente, tú tienes, entre comillas, un estorbo para tu concentración. Entonces, teniendo en cuenta que ese día estabas llevando a cabo, sí, a lo mejor en los pasos que anteriormente habías experimentado, desde otro lugar. Total. Sin embargo, conseguimos llevarlos tanto en individual como en pareja. Y en pareja, tengamos en cuenta que yo no te decía cuándo cambiar, me llevabas tú. Llevabas a cambio de todo. ¡El momento, Pato! Madre mía. Aquí sí que la Ribi, la Ribi entró por la puerta y dijo, quiero bailar con vosotros. Quiero bailar con vosotros. Pero tú fíjate que yo te estoy exagerando. Porque, bueno, ya te lo dije. Es que cuando flexionamos las piernas, si tenemos una actitud corporal más bien rígida, lo que nos sucede en la pelvis es que a la hora de flexionar las piernas, la pelvis se nos viene hacia adelante. Entonces, ¿eso qué nos hace? Perder un poco nuestro eje. Entonces, por eso esa actitud de, entre comillas, Pato, de sacar el culete para afuera. Claro. Hostia, es que... Ay, perdón. Ostras, es que la Ribi, la Ribi y entró, entró. Y aquí, a ver, que recuerde este momento. Ah, vale. Aquí estamos con giros, dijéramos, un poquito más complicados. Ese día, antes de colocarlo en movimientos de piernas, estábamos entendiendo el cruce de brazos, que yo puedo pasar por detrás tuya. Eso es. Eso es. Que parece que no, pero en cuanto se cruzan los brazos, sube un brazo, baja un brazo, es como cuando hace uno el pino, ¿no? Que dice, ahora, ¿cómo es la vida? Mira, 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 que viene la Ribi, que viene la Ribi. Sí, sí, sí. Yo creo que este fue el momento más inolvidable de todas las clases que hemos tenido. Este me lo voy a llevar de por vida. Sí. Pero escúchame, eso pasa porque no estamos acostumbrados. Vamos a mezclar todos estos conceptos y consideramos, a veces infravaloramos, los conceptos dinámicos de imaginación o más de juego, cuando realmente aportan muchísimo en muy poco tiempo. Mira, aquí estamos de nuevo llevando a cabo la parte del elástico o muelle, pero trabajamos el frame que le llamamos, que es el marco de los brazos. Mira, y aquí ahora ya estamos... La palmada es el momento de pausa porque estamos... Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Entonces, la palmada la pusimos para que supieras tener ese espacio de parada, ¿no? Entre paso y paso. Toma, toma, yo estoy ahí y parezco una animadora. Total. Eso es. Eso es. Porque una de las cosas importantes es saber cambiar el peso mientras hacemos los pasos. Y aquí ya lo llevamos con tiempo de música. Aquí te estoy de nuevo reforzando, claro, el tema del cambio de peso. Es que si no cambiamos el peso, entra la duda de qué pierna me toca. Y bueno, ya lo has visto, ¿no? Que cuánto... O sea, incluso estos últimos días, todos los pasos nuevos que te he enseñado, que van todo como muy calculados. Es decir, si tú levantas el pie cuando toca, es obvio que te toca después del otro. Claro. Lo malo es cuando no lo levantamos por miedo a no llegar. Sí, vamos, si lo levantas te sale sin pensar. Claro, claro, claro. Y aquí, lo mismo, flexionado. La Ridi estaba ahí, llamando de nuevo a la puerta. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Bien? Esa posición. Total. A ver, yo recuerdo también cuando te pedí flexionar por primera vez, que te atacó también algo mental y psicológico. Como yo esto no lo voy a poder hacer. Y rompimos bastante paradigma también, que te hice hacer diferentes ejercicios de ponerte de puntitas, ¿te acuerdas? Ponerte de puntitas, flexionando un poquito más desde un lugar más gimnástico. Sí. Para activar esos músculos y darte cuenta que es todo mentira, de que así que puedes hacerlo. Sí, sí, total. No te vas a caer, ni te vas a torcer el pie, ni la rodilla se va a doblar. Puedes hacerlo tranquilamente. Mira, aquí ya estamos hasta llevando el básico a los lados. Es guay como tu cara ya empieza a cambiar, ¿eh? Estás más... Aquí, es verdad, esto de ponerte los brazos encima era porque también nos sucede que, claro, si no flexionamos las piernas, lo que nos sucede es que subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Y con los brazos te hacía que estuvieses más en contacto con el suelo y que movieras más la pelvis. Tú en esta... ¿Por aquí cómo te estabas sintiendo ya? Ya viendo un poquito la luz, ¿no? Claro. Yo acá ya decía, bueno, ahora sí, ya veo que... También me había dado cuenta de... O sea, acá me empezaba a dar cuenta de todo el trabajo que habíamos hecho previamente. Porque, claro, como empezamos ya con los pasos y a bailar propiamente con el ritmo y todo... Eso es. Ahí es cuando te cae la ficha de para qué hicimos todo. Todo lo demás. Porque tú ahora imagínate que yo te enseño a escuchar la música, a llevar a tiempo los básicos, a que la izquierda va adelante y la derecha va detrás, que si un, dos, tres, cinco, seis, siete, que si el cuatro y el ocho pausa, y además a más tienes que cogerme y llevarme para aquí y llevarme para allá. Es como una explosión de información, todo en el mismo día. Que tú entras en colapso y no hay tu tía. Entonces, claro, si todo lo que es la parte no verbal, como es el baile en pareja, cualquiera de ellos, que es el hecho de tocarnos y entender hacia dónde ir y qué hacer, si primero lo hacemos desde un lugar abstracto en tema de cómo andar y cómo escuchar la música, que eso lo dejamos como secundario, le damos atención a todo lo que se ha visto en el vídeo, como al principio, que era, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? No, estamos haciendo ejercicios, pero sin un ritmo, sin una obligación de movimiento de pasos, pues le puedes dar atención a todo aquello que, como tú bien dices, cuando llevamos ya el ritmo, los pasos y las direcciones, ya tú tienes un aprendizaje previo que tú ya no tienes que darle tanta atención, ya que le has dado en su momento, ¿no? Claro. Te fue bien, ¿no? Sí, súper bien, porque después ya era simplemente empezar a aprender cosas sobre una base y la verdad es que sí, se notó mucho la diferencia. Pues me alegro, me alegro que todo eso después, o sea, como tú bien has dicho, te cayera la ficha y vieras el para qué, el para qué, porque sí que es verdad que cuando uno tiene una intención, dices, vale, yo vengo a aprender, y ves, pues que es que fueron varias sesiones, no sé si fueron seis o siete, que eran de todo menos salsa, salsa como entendemos la música o los movimientos, era todo, pues eso, toda la parte no verbal corporal que está en cualquier tipo de baile en pareja. Si tú me hubieses dicho, no, no, yo ya tengo conocimientos del cuerpo y cómo llevar a la pareja y tal, pues claro, hubiese sido diferente. Claro. Pero venías de cero, de cero, entre comillas, sí que habías intentado probar previamente de otra forma, desde otro lugar, pero no de esta. Entonces, consideraba que era algo muy positivo, sobre todo para romper paradigmas. Totalmente. Y romper algo muy difícil, que era que a mí me pasaba que no podía, o sea, es que cada dos por tres salía del paso, porque vamos, es que no solamente perdía el ritmo, sino que perdía el paso, y creo que un poco todo este trabajo que hicimos fue romper con eso, porque ni bien vimos el básico, es que me enganché rápido a lo nuevo que estaba aprendiendo, y ahí ya pudimos arrancar con lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Ese próximo vídeo ya es más enfocado a toda la evolución, a todo, bueno, pues eso, que no solo es el básico, y digo solo para entendernos, que solo el básico ya es mucha cosa. Entonces, sí, 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 se ve muy claro como en esta actualidad, pues sí, de clase en clase, de semana en semana, podemos de repente, pues eso, poner más cosas, y dices, ostras, qué rápido estoy aprendiendo algunas cosas que a lo mejor en un pasado me gustaban entenderlas, y es un poco eso, porque hay realmente muchísima información a la hora de bailar en pareja, solo que no nos damos cuenta, o no, o es tan aburrido, puede ser, no lo sé, fue aburrido para ti aprender, no hacer esos ejercicios, nada, nada, lo que fue, fue loco, fue loco más bien, fue para, qué estoy haciendo, no es aburrido, es locura, es que, qué, qué, qué está pasando, no entiendo nada. Pero era divertido, estaba esperando semana a semana, a que llegase, y pasarla bien, y decir, con qué va a salir Judith esta semana. Qué bueno, qué bueno, pues me alegro, me alegro de que, a ver, yo también estoy muy contenta, viendo sobre todo tu entrega, porque es lo que siempre comentamos, creo, todos los docentes, que tú ya puedes tener información, que si esa información, quien venga a absorberla, pues no la lleva a cabo, o no te escucha, o tal, pues es como en vano, es como una pérdida de energía, y veo que de alguna forma, sí que la tienes en cuenta, y lo llevas a cabo, y ver los resultados, pues es gratificante, tanto para ti como para mí, entonces creo que, es un win to win, sí, total, 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 así que bueno, bueno, nos vamos a despedir por hoy, claro que sí, y bueno, si tienen ganas de ver un poco, anticipadamente, lo que se va a venir en el próximo vídeo, les dejamos el Instagram, para que vean las historias destacadas de baile, eso es, todos los miércoles las subimos, exacto, y bueno, pueden ver en destacadas, todas las anteriores, que ya estuvimos subiendo ahí, sí, 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 y bueno, también les dejamos en pantalla, los datos que ya estuvieron saliendo, pero se los dejamos también en este momento, de Judith, para que la puedan contactar, para que te vean en Instagram, y bueno, y en el próximo vídeo, ya, nos van a ver ahí, dando unos pasitos, sobre todo a mí, que estoy muy contento de toda la evolución, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto, por supuesto, os esperamos en el próximo vídeo, el próximo es el último ya, ya sería como la última etapa, a ver, a ver, sí, pero bueno, oye, súper, 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 súper bien, súper bien, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, o sea, ustedes tendrán la posibilidad, de ver la evolución, y de comentar después, pueden comentar en este también, a ver qué les pareció, por supuesto, en el próximo, también comentar a ver, qué les parece, la evolución final, de todo este, de todo este proceso, pero bueno, aprovechen en este, y comenten todo, y preguntar lo que queráis, que aquí estamos, para también responder, cualquier tipo de duda, eso, así que bueno, nos vemos en la próxima, hasta luego, o no, 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 y, ¡Suscríbete!